Sabíamos que era uno de los equipos más grandes de Perú, importante, así que por eso mismo a uno que sale entusiasma más el saber que viene un equipo grande de Perú. ¿Cuántas veces llenó de felicidad con sus goles al hincha merengue? Sus recuerdos permanecen intactos, más allá de los 12 años que los separan de aquellos inolvidables momentos que vivió Mauro Roberto Cantoro. ¿Cómo fue su vertiginosa llegada en el verano de 1998? Un día de semana, yo ni me la esperaba en mi casa, yo estaba durmiendo la siesta, salió que con Piazza, llamándome era creo que un miércoles, y me dijo veniste mañana que el domingo jugara, que quería ir, y fue así. Creo que llegó un jueves, el sábado concentramos, el domingo jugué y hice goles. ¿Contra, la verdad? Sí, contra Melgar. El tribunal de Oriente de mi voz se grita. Más de 15 goles con la camiseta que defendió, pero le queda grabado uno en especial. al otro día bueno, esa otra cuando nació él, yo me vine aquí, lo conocí y a los dos días vine acá a esta casa, vine acá conocí al chiquitito, al otro día me fui y a los dos días siguientes jugué hice un golazo contra Cristal, un golazo que está en internet, está todo uno a uno que lo apare de pecho y le agarre de bola de izquierda hice un golazo de sus recuerdos surge la imagen del puma José Luis Carranza con quien tuvo una charla amena a la distancia de 10 palabras dijo 8 ni 1 no, 9 no, pero es un fenómeno, porque él es así él realmente es así, siempre fue así se nota que no cambió nada ¿cuántos primes te han hecho ganar un 10 que hizo muchos goles en 98, 99? el Torito Cantoro ¿Quién pasa? ¿Fuma? ¿Quién pasa? ¿Fuma? el Torito Cantoro conocido como el Toro Mauro adquirió la nacionalidad polaca estuvo a un paso de jugar por dicha selección pero vestir la albiceleste en un torneo juvenil impidieron cristalizar esos deseos me hicieron polaco para jugar el mundial en 2006 y la FIFA no me dejó porque tenía que ser difíciles con Argentina y partidos con su beijo y la última intentativa fue ahora para la Eurocopa Ben Hacker que fue entrenador de Real Madrid que habla español y él quiso intentarlo de vuelta porque al demorar el trámite no me servía a mí porque tardaba unos meses y la Eurocopa era cerca Mauro Roberto siempre estuvo la fantasía de poder algún día volver y porque a esta edad yo sé que no voy a ir a Perú a hacerme una diferencia económica la que hice hice en Europa y si yo me iría es más por decir me encuentro con gente y defender una camiseta que quiero si no me quedo acá siempre lo comento cuando me fui de la U dije que algún día me hubiera iba a volver o me gustaría terminar jugando en la U mi carrera en la U el desigualto para un ganabundo solo ¡Suscríbete al canal!